Buena gente, ¿cómo les va? Acá el Monobeta Y hoy con otro video un poquito distinto al de siempre Porque hoy estoy yo hablando con ustedes directamente Y se basa en una cosa El otro día en YouTube hice una encuesta para ver Cuál era el tipo de arma favorita de la gente Y de casi 6.000 votos, casi la mitad de la gente votó hachas Y ahora mi pregunta es Dentro de estas hachas, ¿cuál usan ustedes mayoritariamente? ¿Cuál es la mejor tipo realmente? ¿Cuál es la mejor? ¿La de bomberos? ¿La de leñador? ¿La hacha de una mano? ¿El hacha de piedra? ¿Me estoy olvidando de una? Ah, el pico, claro El pico que dentro del juego funciona como un hacha ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál funciona mejor? Este es un tema que polariza bastante Así que si vas a ir a los comentarios a contarme Cuál según vos es la mejor hacha Hacelo como un mono civilizado, ¿sí? Por favor Yo como ustedes sabrán Soy team armas largas contundentes Así que hachas uso casi que poco y nada Si me olvido de alguna cosa Me lo comentan en los comentarios Pero de nuevo, con civilización Ahora, es importante también aclarar que Yo voy a estar tratando de analizar dos conceptos básicos ¿Cómo funciona un hacha como un arma? ¿Y cómo funciona un hacha como una herramienta? No nos olvidemos que están hechas para talar árboles Y nosotros las usamos para talar zombies Antes que nada me quiero sacar de encima Dos tipos de hacha La primera de todas es el hacha de piedra Que si bien está re bueno que la podemos armar Con cosas que nos vamos encontrando en el piso Y obviamente también nos sirve para runs En las que arranquemos en el medio del bosque O no podamos salir del bosque O todo sea bosque Y además que también pesa poco Hace muy poco daño Es muy lenta Y nada, tiene una durabilidad horrible El segundo arma que me quiero sacar de encima Es el hacha de leñador Y sí, sé que me van a bardear Porque es la favorita de muchos Pero bueno, a mí para combate al menos No me gustó en lo absoluto Básicamente es un hacha Muy complicada de encontrar No voy a decir que es pesada Porque pesa lo mismo que el pico Y que el hacha de bomberos Pero, gente ¿La usaron alguna vez para atacar? Tiene un ataque pesado O sea, es como la almádena Tardas mucho en cargar el ataque Mucho en recuperarte del ataque Y además No importa qué nivel de hacha o destreza tengas Básicamente peleas O sea, peleas Pegas y estás quieto Si tenés más de, no sé 4 o 5 zombies Ya es demasiado estresante pelear Porque básicamente Si tenés uno al lado del otro Estás pegando y corriendo Pegando y corriendo Pegando y corriendo Y cuando gastás tanta estamina Literal No Eso no rinde Porque te vas a terminar cansando Y una vez que te cansás Pegas 50% más débil O sea, no es una estrategia que rinda Por otro lado Sí, obviamente Me van a decir que Tiene mucho daño y mucho crítico Sí, pero no importa el daño Y el crítico Si tenés 20 o 30 zombies Después del décimo Te vas a cansar Y vas a pegar el 50% más lento Tipo No Tú estás Perdés Llegás a estar cansado Y No sirve pelear cansado Tipo Para nada Bien Ahora Si tu enemigo es únicamente un árbol Está bien Es la mejor herramienta que podés tener Es la que más daño le hace a árboles Y Honestamente Yo solo la usaría para eso No la usaría para pelear contra zombies Jamás Bueno El juego base tiene 5 hachas Ya descarté 2 Solo me quedan 3 hachas Que yo considero aptas para pelear Que al mismo tiempo Las voy a estar dividiendo en 2 grupos Que son Las de 2 manos por un lado Que son el hacha de bomberos y el pico Y el hacha de 1 mano por otro Con respecto al pico y al hacha Vamos a ver que son armas que son bastante Bastante parecidas Y sus mayores diferencias Yo las puedo encontrar en lo que es que Para mí Una es más apta para el combate Y la otra es más durable ¿Sí? Para mí ahí está la diferencia ¿A qué voy? El pico No importa si en sus máximos de daño O en sus mínimos de daño Siempre va a hacer más daño que el hacha Y al mismo tiempo Y esto para mí es lo más importante de las dos cosas Es que el pico tiene un 33% más de rango que el hacha Lo que hace que los enemigos estén más lejos Y si los enemigos están más lejos cuando los matamos Básicamente sobrevivimos más O al menos a mí me funciona sobrevivir un poco más Con respecto a eso Por otro lado también podemos mencionar que el pico Tiene más chances y más multiplicadores de crítico En lo que más va a destacar el hacha por sobre el pico Es en su durabilidad Que tiene casi el doble ¿Y esto qué va a hacer? Básicamente lo que a mí me dice Es que es un arma que es un poco más confiable Tengo más tiempo hasta empezar a dudar Si va a ser el último golpe que voy a dar con el hacha Y si hiciéramos un viaje relativamente grande Y no quisiéramos llevar más de una herramienta por alguna razón Es una herramienta digamos un poco más confiable Igual ojo Quedar por abajo del pico no está para nada para nada mal E incluso el cansancio que generan las dos al golpear Es bastante bastante similar Aunque el pico pegue un poquito más lento Bien por último nos queda el hacha de una mano El hacha de una mano es una muy buena herramienta Teniendo en consideración que es de una sola mano Que por defecto debería hacer menos daño que una de dos Porque bueno así funcionan los juegos Pero no esto es entre comillas Porque el hacha de una mano hace más daño que el hacha de piedra Así que nada tengamos eso en cuenta Igual aunque haga más daño que el de piedra Y menos que el hacha de bomberos No es para nada despreciable En niveles medios de hachas Ya rinde bastante bastante bien Y el rango que tiene es bastante bastante similar Al hacha de bombero Creo que el hacha de bombero tiene 1.2 Y el hacha de una mano tiene 1.1 O algo así Por otro lado si tengo que decir algo malo Del hacha de una mano Es que para tirar árboles Es bastante regular Tipo está bien ¿no? Si vos vas con un hacha de una mano A tirar un árbol en la vida real También te va a costar un huevo Si es que podés Pero bueno Básicamente como herramienta taladora de árboles Es medio pelo Ahora El gran beneficio del hacha de una mano Está en su nombre Usa una sola mano En la otra mano podés llevar lo que sea Podés llevar un paraguas para no mojarte Y no enfermarte si usás Dynamic Trades O podés usar una linterna Y ver en la noche Tipo realmente vale un montón Y ahora van a llegar los fundamentalistas Del ojos de gato Uses ojos de gato o no Tener una linterna y ver más en la noche Es un montón gente ¿Sí? Así que mi ranking de utilidad de hachas Tanto en combate como herramientas Lo voy a dejar por acá Yo estoy haciendo así pero no sé Donde lo voy a poner Te lo voy a dejar en pantalla seguro Coméntame cuál es el tuyo Dale like al video si es que te gustó Obviamente Seguime en YouTube O en Twitch Si es que todavía no lo haces Y acuérdate de que el alfa no tiene huevos Y yo desde Rosario Capitán de la acción de mi casa Me despido Hasta la que viene Justo en결 With тебя De